hey amigos de mira cómo hacerlo hoy en nuestro vídeo te enseñaremos cómo poner arroba en tu mac comencemos hoy en día prácticamente no podemos vivir sin la tecnología ya que todo se maneja a través de ella nuestros computadores son indispensables al igual que los celulares pero qué podemos hacer cuando vamos a hacer alguna transcripción algún trabajo o de repente vamos a hablar con alguien importante y necesitamos enviarle el correo y no encontramos el símbolo arroba en nuestro computador mac bien esto puede ser un dolor de cabeza sobre todo si es primera vez que vamos a trabajar en un equipo mac y puede que nos quite mucho tiempo investigar cómo se puede sacar este símbolo bien obviamente siempre hay una solución para todo y quizás pudieses tratar de buscar alguna página en internet donde aparezca el símbolo arroba y posteriormente copiarlo y pegarlo pero lo más fácil es que uses tu propio teclado vale entonces para poder sacar el símbolo arroba en tu teclado hay que tener en cuenta que es necesario utilizar una combinación de teclas las teclas que vamos a utilizar son la tecla al y posteriormente un número en específico o una tecla en específico ok entonces la tecla principal para poder desarrollar esto es la tecla al vale bien posteriormente si quieres sacar el símbolo arroba lo que tienes es que presionar la tecla al y el número 2 ok tal como lo puedes ver aquí en el artículo presionas la combinación de al y el número 2 y aparecerá el símbolo del arroba claro también te puede aparecer el símbolo del euro si te sucede esto entonces vas a trabajar con la tecla q en vez de presionar el número 2 vas a presionar la tecla q pero por lo general es el 2 el que proporciona el símbolo de arroba también si quieres sacar el hashtag o como se conocía anteriormente el numeral puedes usar al y el número 3 también puedes presionar al y la letra g para que saques los símbolos de derechos de autor y otra forma de sacar el símbolo de arroba es presionar al y la letra l para obtenerlo de forma alternativa ok así puedes tener la combinación del símbolo arroba del hashtag y de otros símbolos necesarios para trabajar en tu computador y comunicarte con las personas bien ahora que hemos aprendido esta lección te queda sólo una cosa apoyarnos con un like en nuestro vídeo suscribirte a nuestro canal de youtube y seguir pegado a nuestra página mira como hacerlo puntocom te esperamos